Nosotros trayendo gente importante, que tiene cosas importantes que decir, en este segundo diálogo matutino de este Levántate New York, nuestro invitado a mí me place mucho, me da mucho confort, mucho placer, porque es un amigo de hace mucho tiempo. Y cuando estos amigos están ocupando posiciones importantes, interesantes, pero que es importante compartir con los amigos y las amigas, definitivamente nos llena de mucha satisfacción. Tal el caso de esta mañana, estoy aquí, estamos compartiendo con Kennedy Vargas, de larga data, periodista de la República Dominicana, lo recordamos en el periódico Hoy, y hoy es viceministro de Deportes de la República Dominicana. Bienvenido y para mí es un placer, en términos muy personales, de recibirte aquí entre nosotros. El placer es mío, porque ver la calidad de la comunicación que se está haciendo, me gusta mucho, y uno que tiene un tiempo en los medios de comunicación, 32 años, demasiado tiempo. Sabe valorar estas cosas que ustedes hacen aquí. Pero solamente le llevas 10, porque 20 años no era nada. No era nada. Tú tienes 12. Sí, así es. Entonces, me gusta lo que están haciendo, y de verdad para mí es un honor estar aquí, y más ante una amiga que hace muchos años compartimos en muchos escenarios que la comunicación. Y verte por Nueva York triunfando para mí es un... Me siento contento, de verdad que sí. Sí, sí, me siento contento. Empecemos por ahí. Te presento, me acompaña Eduardo Payano, Oscar Pérez, Providencia Rossi. Sí, sí. Y he hablado con Providencia. Rafael Díaz, que está ahí detrás, viendo cómo se desenvuelve todo esto. Y sería interesante, Kennedy, que posicionemos un poquito para los amigos y las amigas del exterior, los dominicanos, ¿cuál es la situación real del deporte en la República Dominicana? ¿Por qué no tenemos una política deportiva? No la tenemos. Ah, ¿tenemos? Tenemos, tenemos. Ok, oh, ya. Mire, revertir el trabajo que se dejó de hacer por muchos años no es tan fácil. Y el ingeniero Francisco Camacho está buscando la forma de cómo cambiar lo que se viene haciendo en la República Dominicana durante un tiempo. Venir, que ya no debemos justificarlo mucho, de una pandemia donde el deporte prácticamente fue nulo, porque por las condiciones, el deterioro de las instalaciones deportivas de nuestro país, se están, estamos buscando la forma de cómo volverla a condicionar para que la juventud y la niñez de República Dominicana puedan hacer tan importante actividad para su desarrollo intelectual, su desarrollo físico y su entretenimiento. Saben que después de la pandemia el deporte juega un papel muy importante, que es entretenimiento. Y nosotros estamos buscando eso. Nosotros como viceministros tenemos la responsabilidad de organizar lo que son eventos. Se llama Viceministerio de Eventos Especiales. Eventos que son los Juegos Municipales. Nos desplazamos por todo el país organizando eventos. El fin de semana estuvimos en Pedernales, que es mi región, la región de Enriquillo, haciendo los Juegos Municipales. Vamos a Jimaní en los próximos días. Y así nos movemos en todo el país haciendo esta clase de eventos. También vamos a celebrar a realizar los Juegos Provinciales, Regionales, hasta llegar a los Juegos Nacionales. Los Juegos Nacionales próximos serán compartidos entre tres provincias. Asua, Baní y Ocoa, que también es mi región, en la parte sur, en busca de reanudar este evento que es tan importante por la República Dominicana. Estamos aquí, en Estados Unidos, haciendo contactos, haciendo levantamientos para recrear, para volver a lo que son los Juegos Pátrios. Juego muy importante, ya que aquí están, existen, conviven muchos atletas, muchos dirigentes y están deseosos de que estos Juegos podamos volver a celebrarlo. Nuestro gobierno siempre está buscando una combinación empresario-Estado, que es lo que le llaman una combinación entre ambos sectores. Y aquí en Nueva York, señores, les voy a decir algo. Aquí hay un grupo de empresarios que quieren aportar a los Juegos Pátrios. Igual también en la parte de Boston, en la parte de Providence y esa zona. Y están dispuestos a aportar a estos Juegos. ¿Por qué? Porque entienden la importancia que tienen para los dominicanos que viven en esta parte del mundo. Hay un empresario que, no sé si me gustaría mencionar, lo que está muy dispuesto a apoyar, lo que ya nos dio... Sí, no importa. ...era Montalá, el doctor. El doctor nos dio la mano, nos dijo, vamos a hacerlo, pero con una condición que a mí me gustó mucho. No politicemos los Juegos. A la hora que estos Juegos, los eventos deportivos se politizan, automáticamente se dañan. Y eso, en esa latitud estamos nosotros para ver de qué manera ya pronto anunciamos la celebración de los Juegos en 24, 25 disciplinas y en una categoría sub-22. ¿Por qué sub-22? Porque los Juegos Nacionales del próximo año se van a celebrar en la categoría sub-23. Entonces, necesitamos un tiempo para que los atletas no sobrepasen la edad y puedan estar insertados en la delegación de República Dominicana, que sería la sexta zona de este evento que celebramos cada equitiempo en la República Dominicana. ¿Qué tiempo más o menos podemos nosotros decir que ya estaremos viendo esta realidad, esta realidad de estos Juegos Patrios aquí en los Estados Unidos? Bueno, hay dos propuestas. Uno quiere que la celebremos para junio, que es el mes del deporte dominicano en el exterior. Eso es una ley que la promulgó el doctor Balaguer en el año 1991 y todavía sigue aplicando. Pero otros nos aconsejan que lo hagamos para agosto. Cuando está más caliente. Sí, más caliente y ya los niños, porque también vamos a muchos niños que están en las escuelas, para esta clase de evento. Está junio o agosto. Del 23. De este año, sí. En la próxima semana, próximo mes, estaremos ya anunciando esta fecha y prácticamente el comité organizador. Bueno, ¿con qué instituciones están ustedes trabajando directamente para organizar esto? ¿Puede ser la ciudad o pueden ser instituciones dominicanas aquí, residentes? Quien más nos ha motivado a nosotros es el cónsul dominicano de Nueva York, Eligio Jaques. Eligio es un gran deportista. Es una persona que nos llama, nos solicita, porque él entrega muchos recursos a diferentes instituciones deportivas. Y dice, bueno, vamos a hacer un juego completo, donde todo ese recurso quizás que yo puedo soltar por aquí, por ahí, lo podemos hacer a favor de estos juegos. Él fue el que nos mandó donde el doctor Talaf y ayer nos recibió el comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York. Y Dani, Dani. Sí, nos recibió y está totalmente abierto a que hagamos esto. Es lo que estamos buscando, es aglutinar personas importantes, dominicanos que de verdad convergen en la vida de la ciudad de Nueva York y de los Estados Unidos para que se integren a esta clase de eventos, siempre con la marquita de que no politicemos los Juegos. Porque eso va a buscar de que todos los empresarios de Nueva York, de Estados Unidos, nos respalden más en esta clase de eventos. O sea, estos Juegos Patrios van a ser organizados en el exterior. Todos los Juegos Patrios en el exterior. ¿Son otros Juegos Patrios? Sí, Puerto Rico, Miami, Boston, Nueva York, en España también, se vienen haciendo durante muchos años. Los últimos se hicieron aquí en el 2017. Sí, eso te iba a decir que realmente no es nuevo, sino que gobiernos anteriores ya habían instituido, ya lo habían hecho, es una continuidad que es interesante. Es cierto. Yo quiero hacer una pregunta, mi pregunta es básicamente la siguiente. Es, ¿a qué se debe la falta de continuidad en una política deportiva en la República Dominicana? Bueno, yo jugaba fútbol, soccer, como le dicen aquí. Y yo recuerdo que en los años 70 hubo una iniciativa para incluir la República Dominicana. Pues eso está financiado por la FIFA. Y se llamaron, Pelé fue, era el congelador que fue Pelé, y eso murió. Luego, está la problemática con, ahí están las muchachas de las reinas del Caribe. Las reinas del Caribe. Las reinas del Caribe. Del Bolsillo. Sí, el Caribe. Luego viene la oportunidad que tenemos nosotros preparando lo que está haciendo Jamaica. La oportunidad de utilizar las universidades norteamericanas con becas para preparar a otros deportistas. El único medallista de oro en la República Dominicana, en los olímpicos, en cosas, en atletismo. Feliz Ángel. Se formó aquí, en las universidades de los Estados Unidos. Lació aquí, se formó en los Ángeles. Exacto, o sea, pero me refiero, se formó en los Estados Unidos como deportistas. La pregunta es, y fue una iniciativa que una vez comenzó, se recuerdo cuando vieron a este muchacho que se fue a Puerto Rico, que fue su campeón de Panamericano. ¿Por qué nunca hay continuidad en eso? Cuando una política de deporte requiere varios gobiernos. Eso sucede porque los eventos deportivos se politizan. Se hace un espectáculo para beneficiar a un partido político. Yo formo parte de un partido político, por eso estoy aquí como vice ministro. ¿Por qué el voleibol tiene éxito? Porque no está politizado. Está dirigido por un empresario, que es Cristóbal Márquez. Y el fútbol está creciendo porque no está politizado. Porque lo están dirigiendo unos empresarios de la República Dominicana, que es el señor Estrella. Es un exitoso empresario dominicano. Y ha tomado el fútbol porque le gusta el fútbol. Y cuando las cosas se politizan, muchas veces se daña. Yo te tengo una explicación a eso. El deporte te lleva a ti a colocarte en un buen lugar en la sociedad, en la política. Yo soy producto de eso. Yo tengo una fundación, yo he hecho muchos deportes toda mi vida. Correta deportivo, he publicado varios libros de deporte y me ha llevado a eso. Pero si yo agarro y me visto de perremeísta y voy a las canchas, tengo fracaso. Entonces, si se quiere hacer deporte, si se quiere crecer, debe sacarse la política de esa actividad y usted verá que va a tener éxito. Y es lo que nosotros en esta vez queremos hacer. Que los juegos simplemente no se celebren ahora nada más. Que aquí se forme un comité, que aquí se forme un organismo que cada año lo realice. Porque esto es autosostenible. Aquí los empresarios quieren aportar recursos. Y que nosotros, como gobierno, podemos traerle técnico, podemos traerle las reglas, cómo se hacen, organizarlo. Y nada más. Le digo algo. Eso luego se hace sin recursos de República Dominicana. Se hace con recursos propios de la ciudad de Nueva York y de todo Estados Unidos. Porque los empresarios quieren aportar. Y eso es lo que nosotros queremos hacer en esta oportunidad. Yo veo que usted tiene un 100% de razones. De que el deporte no debe politizarse. Pero sí creo que debe concientizarse. Eso sí. Que haya una conciencia. Yo creo que el deporte debe ser materia de enseñanza en las escuelas y los colegios. Como era antes. Como era antes. Allí está hablando con el 90 y tanto por ciento de la juventud. Y seis, águila, escogido y que yo qué leone. Y estrella. Y estrella. Y estrella. Entonces yo creo que sí debe concientizarse. Yo le pido a nuestro gobierno, a nuestro presidente, que ojalá puedan tener la iniciativa de llevar esto como materia de enseñanza en las escuelas y los colegios. ¿Qué le parece? Sí, no, mira. Hay un proyecto que se llama Indómita. Indómita es la combinación de esfuerzos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Deportes a través de INEFI. INEFI es un instituto que pertenece a Educación. Y ese proyecto va por ahí, donde se está, ya se comenzó a construir en la República Dominicana, un polideportivo por municipio, pero dentro de las escuelas. Eso es para que los niños que están recibiendo las clases se les obligue, o se les obligue no, va a estar dentro de su agenda de materia. Currículum. Currículum, perdón, que sea la palabra. Perfecto. Currículum, como obligación en las escuelas. Ya se comenzaron a construir. Y en la diana, entonces. Es un proyecto que ideó el ex ministro de Educación, Roberto Furcán, y se está dando continuidad, a pesar de que ya no está frente al ministerio, y ya el presidente está dando todos los recursos para que esto se ejecute. Kennedy, como un periodista de larga data, de experiencia, que ha publicado libros y que en este momento ocupa una posición gubernamental, gubernamental, ¿qué pasa con la política a los deportistas de alto rendimiento? Que uno ve que solamente tomamos ese elemento cuando impacta en algún escenario deportivo, entonces lo acogemos. Sin embargo, no hay una política clara de identificar previo y llevar ese joven, esa muchacha, ese varón, justamente para que se luzca como debe ser. Nos aprovechamos de esa persona cuando impacta exactamente en el escenario internacional. ¿Qué pasa con la política? Y sobre todo, decías en principio, hay algunas instituciones, si bien es cierto que la privatización en este caso como que ayuda un poco. Lo vemos en el bolivol, con las reinas del Caribe, y también un poquito en el fútbol. Pero, ¿por qué no asumirlo como una política de la Secretaría o el Ministerio de Deportes de la República Dominicana? Mira, ha sido un descuido de lo que hemos dirigido el deporte de la República Dominicana, y me incluyo porque hoy somos viceministro. Es una política que yo siempre he dicho que debemos ejecutarla, como lo hace Estados Unidos. Estados Unidos sus figuras las utiliza para llevar a las escuelas, para orientar a los jóvenes. Mira, está la figura. Nosotros no lo hacemos, y debiéramos hacerlo. Es uno de mis proyectos. Pero en dos años nos está cogiendo el día, ¿es qué? Sí, es cierto, es cierto. Pero entendemos que nunca es tarde y podemos hacerlo. De verdad que es uno de mis ideales. Por ejemplo, yo nací en un campito de la provincia de Independencia. Allí hoy se está construyendo un polideportivo. Y uno de mis proyectos es llevar figuras del deporte a mi campito, al polideportivo que se está haciendo. ¿Para qué? Para que esos atletas iban de ejemplo a esos niños que quieren ser grandes figuras. Yo sé que el niño se enamora del atleta de la mejor forma. Yo quiero ser como Félix Sánchez. Yo quiero ser como... ¿Pabrino? Exactamente. Y eso debiéramos hacerlo más. Y ojalá nos dé tiempo a nosotros para poder hacerlo en la República Dominicana. Yo espero que a mí me dé tiempo. No creo que me dé porque voy a aspirar al Congreso en las próximas elecciones. ¡Guau! Ese es tema para otra entrevista. Para seguir en ese orden que estaba diciendo Kennedy, no de la política, sino de... Sé que he acercado a mí varios padres cuando estuve ahora en la República Dominicana diciendo que el centro olímpico, que es exactamente donde están las instalaciones del Ministerio de Deporte, es prácticamente privado porque sus niños quieren practicar natación, quieren practicar cualquier otro tipo de deporte. Y es sumamente costoso para los niños que vienen de los barrios. Porque el que puede pagar puede poner a sus niños en béisbol, en natación, pero es muy costoso para los niños que vienen de los barrios. Mira, puedo anotar mi teléfono. Me pueden llamar porque mi viceministerio es el que da permiso o le consigue beca a los niños para eso. Me sorprende que digan eso porque de verdad nosotros, todos niños que necesiten natación, tenemos una escuela de natación. Todos niños que necesiten una escuela de voleibol, tenemos una escuela de voleibol. Cualquier niño de diferentes sectores de República Dominicana, especialmente de Santo Domingo, tiene las puertas abiertas para nosotros. No beca, sino porque el gobierno está obligado a darle la facilidad a todo niño, a todo padre. Yo tengo un par de nietos que son aladores. Y claro, a ellos les gusta la natación, a ellos les gusta el baloncesto y van siempre los dos días a la semana. Y cualquier niño de la República Dominicana puede acercarse a nosotros. Usted tiene mi número, lo puede anotar y dárselo. Mire, llama al viceministro Kennedy Vargas, que siempre recibimos las llamadas. ¿Por qué? Porque entendemos que somos gobiernos para servir, no para creernos que somos funcionarios. Pero no es una política del gobierno. O sea, ¿eso es público o es privado? O hay que llamar al ministerio para que esté... Está supuesto que sea público. Eso es público. El uso de las instalaciones de... Si quiere, pate, cabezón, de cualquier deporte. Nosotros le damos todas las facilidades. Una pregunta. Yo veo con mucha preocupación cómo están hoy los clubes sociales, culturales y deportivos en los diferentes barrios de la capital. Cerrado. ¿Tiene el superior gobierno algún proyecto, un plan para abrir las puertas a esos clubes barriales, los clubes barriales? Hay muchas cosas que se pueden evitar. La delincuencia, el consumo de drogas, los atracos, en fin. Porque en este momento, yo conozco los barrios. Yo conozco los barrios, fui candidato por una de las circuncriciones más grandes del Distrito Nacional, que es la número 3. Y vivo en comunión, vivo enlazado con los barrios. Veo las necesidades. Lo bueno es que el único entretenimiento que tienen es la cerveza, el alcohol, el cigarrillo, la droga. Entonces, ¿tiene el superior gobierno un plan para rescatar esos clubes sociales y culturales de los barrios? Mira, nosotros entendemos que la corrupción en el Gran Santo Domingo creció por la falta de atención al deporte y a la cultura. Hoy, cada vez que tenemos la oportunidad de estar al lado del presidente, el primero que nos manifiesta a nosotros, miren, trabajen en el Gran Santo Domingo, háganme los eventos en el Gran Santo Domingo. Y recuerdo que la última vez que nos juntamos, que fue en Guachupita, inaugurando el Polideportivo Solano. ¿Ya está consciente de eso? Sí, yo estuve ahí, yo fui que diera la palabra de bienvenida. Y él se me acercó y me dijo, mira, háganme un levantamiento, necesitamos construir 30 polideportivos en el Gran Santo Domingo. Y el ministro, Francisco Camacho, le llevamos la información y ya ese levantamiento se hizo. ¿Por qué? Porque entendemos que el deporte es el principal muro de contención a la corrupción. No es otra cosa. Si usted agarra a un joven todas las tardes, 4 y 5 horas, haciendo deporte, usted se lo quita a las malas acciones de las calles. Se lo aseguro yo que me crie en Santo Domingo y sé la importancia que tiene el deporte para la juventud, no de República Dominicana, de todo el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Repito, el presidente quiere que la corrupción, que busquemos la forma de cómo detener la corrupción y sabe él que a través del deporte lo podemos lograr. Y en eso estamos. Ministro, y en ese mismo sentido, hemos ido concomitantemente dotando del personal que corresponde, es decir, instructores en educación física para dar al traste con esas edificaciones que estamos construyendo. Y a qué nivel están esas construcciones, dónde ya hay estos centros deportivos y cómo va acorde con la instrucción o el personal que va a instruir en términos de educación física. Mira, durante la pandemia aprovechamos y reparamos más de 1.500 canchas. No podíamos accionar, pero sí tenemos un personal para pintar, arreglar, poner luz a las canchas. Reparamos unos 400 play en combinación con el de sur, con el de norte, porque esos play necesitan de alumbrado eléctrico. Ya están habilitados. Si no están habilitados. Y se están construyendo ahora mismo, por parte del Militerio de Deporte, unas 50 obras. Y la, perdón, Kennedy, puedo parecer un poquito irónica en esa gente, pero entonces las puertas están abiertas porque el asunto es que hay una contradicción entre los muchachos que están en las calles, que caen diario, 15, 16, 17, hasta 20 años, pongamos jóvenes, que delinquen, que hay problemas, y los vemos incluso en los videos, en el que aparentemente no hay nada que hacer en ese sentido porque están en las calles inventando algunos bailes, es decir, los vemos todos los días en las redes sociales. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está haciendo el Ministerio para captar esos muchachos de los barrios y llevarlos a estas 1.500 canchas que hay y estos 400 plays que ya están habilitados? Sí, hay un plan, y yo sé que de verdad es que es preocupante para nosotros lo que nos duele en la República Dominicana y ustedes que están por aquí, por Estados Unidos. Hay un trabajo que se está haciendo junto con el Ministerio de Interior y Policía que dirige Chubasque. Chubasque está preocupado y nosotros con otros organismos del Estado estamos trabajando en combinación de un proyecto que se llama Rescate Deportivo y Cultural de los Barrios. Comenzamos en Cristo Rey con unas canchas móviles que colocamos en todos los barrios allí y los jóvenes saben que el deporte, el baloncesto 3x3, es el deporte urbano número uno del mundo. Es el deporte que practican hasta los más malos del mundo. Pero es que no es el que más les gusta y estamos insertados allí. No es tan fácil hacerlo de un momento para otro. No es tan fácil, no es tan fácil. Pero esperamos tener resultados ya en los meses o un año o dos que quizás le queda al gobierno en este primer mandato porque sabemos que Luis está bien colocado para obrir la elección. Entonces, cuando yo vi a República Dominicana, el lugar que me queda más cercano es Piedra Blanca. Piedra Blanca es un polideportivo y nunca lo he visto en uso. Estuvimos ahí por día. Exacto. Nunca lo he visto en uso. Una cancha bien bonita y cosas, pero nunca lo hemos visto en uso. En una parte del costa, el liceo queda en la otra parte del pueblo y yo no veo una integración entre el uso de ese polideportivo y las necesidades del liceo que hay en Costa Rica. ¿Cómo se maneja en la política de República Dominicana el uso de los lugares deportivos? ¿Quién tiene control sobre ellos? Porque la pregunta es la siguiente. Es el departamento. O sea, el lugar donde en toda parte del mundo se comienza la política de mente sana, cuerpo sano, es en las escuelas. Entonces, ¿quién es que tiene el control de los centros deportivos en República Dominicana? Hay un polo deportivo ahí en Bonao y es el único que tiene hierbas. No, no. Bueno, no sé si lo están usando ahora. Ok, la pregunta es... Hace mucho que tú no vas a Piedra Blanca. No, yo acabo de llegar a Metodía. Bueno, yo voy muy a menudo. Estamos, hemos estado reparándolas. Ya las hierbas no existen. Ya le estamos condicionando. Porque fue un descuido total que hubo en el deporte en la República Dominicana. Y fue de politiquería. ¿Por qué? Porque no hubo interés en mantener estas instalaciones. Esas instalaciones, en su gran mayoría, fueron construidas en el gobierno de Hipólito, cuando el ministro era don César Cedeña. Y fueron descuidadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Yo tengo un lema que dice que el deporte no es un juego. El deporte es una responsabilidad muy grande. Cuando usted agarra a un joven y le da una bola de baloncesto y ese joven todas las tardes se va a dedicar a hacer ejercicio, entretenerse, es un gran logro que usted está buscando o que está logrando a esa edad en busca de un mejor futuro en la República Dominicana. Pero nosotros, le repito, estamos atendiendo a lo que es el deporte republicano. Mi pregunta es la siguiente. O sea, si es el polideportivo, ¿quién es el responsable de la administración del polideportivo? ¿Y cuál es la relación entre el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interior y Policía, y el Ministerio de Deporte para el uso y la explotación por parte de la población de ese medio? Toda instalación forma parte del Ministerio de Deporte. Es que la ministra, claro, hay muchos alcaldes que tienen buena voluntad y nos respaldan con la limpieza, con necesidad de otros empleados, porque entienden que debemos hacer un trabajo en conjunto. Conocemos alcaldes de otra parte de la política que nos apoyan a nosotros, porque entienden que es un trabajo combinado. Bueno, para el caso este, del trabajo que estamos haciendo con Interior y Policía, lo comenzamos en Gran Santo Domingo. Lo pensamos expandir a otras ciudades del país en busca de rescatar y que los jóvenes no continúen en las calles siendo fechorías, como decimos en República Dominicana. A mí me gustaría, a propósito, el uso de tiempo libre de los muchachos tiene mucho que ver con el uso de las interacciones deportivas, porque no están yendo a ningún lado. Existe cierto nivel de coordinación entre el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Educación, para el uso del tiempo libre, lógicamente, utilizando esas instalaciones que ya tiene la Secretaría de Deportes. Y sobre todo, los recursos que tiene con el 4% o que debe tener el uso del tiempo libre en la República Dominicana. Y con los clubes deportivos que son para que van a tener los muchachos. Este proyecto de Indómita, donde no existe cancha deportiva en los municipios, se le va a permitir a que el joven que no es estudiante de la escuela la pueda utilizar de tarde o los fines de semana. Eso es un acuerdo entre ambas entidades, en busca de que esas instalaciones, que nada más podrían utilizar a los estudiantes en un horario hasta las 3 de la tarde, se le pueda abrir a los jóvenes de diferentes sectores, en busca, que aquí también se hace mucho en Estados Unidos, que los jóvenes que no tienen lugar donde practicar puedan asistir a esa escuela. Claro, con un cuidado, con una vigilancia, con una supervisión, para que no afecten o no dañen la instalación que tanto le cuesta al gobierno construir. La escuela es una cantera para capturar a estos muchachos que finalmente se van a desarrollar en algún deporte de alto rendimiento. Y ha estado de la tanda extendida en la República Dominicana, en las escuelas. ¿No será esa por ahí que hay que comenzar a capturar a estos muchachos? Y no solo contarlos, aquellos muchachos que tienen esas habilidades especiales para algún tipo de deporte, sino darle seguimiento y darle las herramientas. Y si se supone que vienen de padres de familia pobre, darle también los insumos, porque a veces quieren, pero los padres no le pueden dar los insumos, una zapatilla, una pelota, no sé qué. ¿Qué hacen ustedes para aprovechar esta tanda extendida de la escuela? Eso de los insumos, zapatillas, camisetas, forman parte de Indómita. Indómita tiene programado suministrarle esto, como hace el gobierno dominicano hoy y todos los gobiernos del mundo, que suministraran los alimentos a los niños que están en tanda extendida. Miren qué pasa. El proyecto de tanda extendida es un gran proyecto y es muy bueno, pero ya el joven, a las dos y media, a la una, está botezando en las aulas. Está... Y este, el deporte, es un complemento de la tanda extendida de República Dominicana. Porque también, además, se va a tener, según tengo entendido, que suministrarle también algo de una merienda a las 3, 4 de la tarde, porque entonces es fácil un joven nada más con una sola dosis de alimentación hasta las 4 de la tarde. Bueno, eso es una parte de todo lo que pasa. Una sola pregunta, perdón. Si un grupo de empresarios, aquí están muy populares las asociaciones provinciales, y ellos deciden que nosotros queremos financiar un programa, o ayudar a financiar un programa deportivo, da jabón. Sí. Y los empresarios da jaboneros se ponen, o que no te pueden buscar tanto. ¿Cómo ellos pueden hacer, para asegurarse primero que van a tener acceso a cualquier campo deportivo que hay en da jabón, cómo ellos coordinan con el Ministerio de Deportes, o con quien tenga que coordinarlo, para que eso tenga sentido a largo plazo? O sea, que eso no depende de que, oye, está el señor Kennedy Vargas, que es el viceministro, tiene toda la buena exposición, y pasado mañana viene otro, perdón de la expresión, carajo a la vela, y no, no se va a donde fue el corapié. ¿Cómo un grupo de empresarios que quieran desarrollar o financiar, como dice el señor Bartos con la cosa, deberían funcionar para eso, para que eso sea posible? Bueno, acercándose a nosotros, porque te voy a decir algo, el gobierno, el presidente, le permitió que el grupo de empresarios de fútbol administraran el estadio olímpico, el campo número uno de la República Dominicana, y lo administra un grupo de empresarios, en combinación con el Ministerio de Deportes, que se desarrolla. Es el grupo estrella. Es el grupo estrella. Bueno, así que uno puede acercarse a otros empresarios. Por eso que no lo están dejando entrar, como decía, porque el que está privatizado. Está privatizado allá adentro. No, no. Ahora, Kennedy, sería interesante que si podemos, y lo puedes compartir con los amigos, podamos decir dónde se puede contactar, en la oficina del Departamento de Eventos Especiales, para cualquier coordinación, sería interesante si se lo puede. Mi teléfono es público. Yo soy una persona pública, y tú no sabes, voy a llegar a estar mi número. Mi número personal, no a la flota, el personal, 829-860-4600. Cualquier cosa, se pueden comunicar aquí, pero llamen aquí. Nosotros, estamos ahí, y nosotros podemos, si alguien quiere acercarse a nosotros, nosotros acercamos al ministro, y combinamos. Y de verdad que nos interesa mucho. Miren, ustedes se están fijando el proyecto de Pedernales. Es un proyecto de fideicomiso que es especial, y el mundo entero lo está aceptando. Y el presidente está, solamente así se puede desarrollar Pedernales, turismo en República Dominicana. Y quizá no es como ustedes decían ahorita, yo estaba allí escuchándolo. El turismo en República Dominicana, es un gran turismo. Mucha gente quiere conocer República Dominicana, por la calidad de su servicio. Que hay cositas, claro, la de perfecto. Hay que ir trabajando en eso. Hay que seguir, hay que seguir. En lo que restan de estos dos años, rumbo al 24. Ahora, la invitación está abierta, Kennedy, para que entonces, vengamos a hablar ya, de tu propuesta política, pero desearte en este tiempo, una conclusión, conclusión excelente, de lo que te resta, entonces, frente a la vice, de deportes, de deportes, de eventos especiales, de la Secretaría, o del Ministerio de Deportes, de la República Dominicana. El placer, propiamente como diputado. No, pero eso es tema, eso es tema para otra. Diputado, vamos a permitir que, vamos a permitir que Kennedy, se despida, de los amigos y las amigas, aprovechar y darte la salutación. Gracias Kennedy, por haber estado aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, y de verdad que me siento muy contento, porque estoy como en familia, el proyecto político, no puedo anunciarlo, porque por ley, no nos lo permiten, no nos lo permiten, pero tenemos el deseo, y estamos trabajando para eso, y mucho más. Pero puede decir, yo apiro a esto, no tienen necesariamente... Uno dice el asenador, otro diputado, me dice, tú estás entre los favoritos. Usted encaja como senador. Eso es para donde se necesita, ahí va a estar. Así mismo, así mismo lo veo. Nunca va a ser. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo, para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas, y ahora con servicio de cardiología, el centro de urgencia médica, de la 181, y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El centro de urgencias médicas, en el 521 West, de la calle 181, esquina Audubon, en el Alto Manhattan, está para servirte. Familia, familia, su amigo hermano, su doctor, Gio Mare Polanco, para rec...